¿Qué vamos a ver hoy en este en vivo? Vamos a ver lo siguiente, vamos a desglosarlo para que tengamos claro qué es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuáles son los temas que en Escolaria recomendamos estudiar para llegar en óptimas condiciones al examen de admisión de la Universidad de Antioquia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a llegar al examen con condiciones de competir siempre y cuando tengamos muy claros todos estos temas y los estudiemos y los apliquemos a los ejercicios tipo examen de admisión. ¿Sí? Eso por un lado. Vamos a mirar cuáles son los niveles de dificultad asociados a las preguntas del examen de la UDA. Vamos a mirar cuáles son esos niveles y además de eso, vamos a mirar cómo identificar los niveles. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el nivel de una pregunta? Y vamos a mirar unos ejemplos de cada nivel de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las preguntas no tienen el mismo nivel de dificultad. Vamos a hablar de unos tips para pasar el examen de la universidad y vamos a abrir un espacio de preguntas. Esta parte es importante. Y recuerden que a todos los asistentes, a ver, lo pongo por acá. Vamos a abrirlo. Vamos a tener, les vamos a dar a todos los asistentes, les vamos a enviar un simulacro. Creo que algunos ya tienen un primer simulacro que hemos regalado a varios, algunas fórmulas que son útiles para el examen de admisión. Pero, pues además de eso, este simulacro, que sería un segundo simulacro, vamos a verlo de acá. Como ustedes ven acá, van a encontrar un ejemplo. Un ejemplo que tenemos acá a la izquierda. Este ejemplo tiene el proceso de solución paso a paso. Entonces, ustedes ven, tiene la solución, tiene el tema, el tema al cual, el cual se debe utilizar para resolver este ejercicio. En este caso, el tema se llama proporcionalidad. Y además de eso, pues vamos a tener la solución de este paso a paso. Vemos que aquí tenemos la solución paso a paso. Y vamos hasta el final y vemos que allí tenemos todo el proceso de solución. Pero, además de eso, a la derecha, de cada ejemplo, hay un ejercicio que dice, ahora hazlo tú. Estos ejercicios que tenemos acá son similares al que está a la izquierda. Entonces, va a ser fácil resolverlo después de que entendamos este ejemplo de la izquierda. Si lo entendemos bien, podemos resolver este que tenemos a la derecha. Y además de eso, no vamos a tener solo uno, sino dos ejercicios que son tipo examen de admisión similares al de la izquierda. Entonces, si entendemos bien el de la izquierda, podemos resolver los dos que están a la derecha. Bajemos. Entonces, vamos a tener un segundo ejemplo. Fíjense en este ejemplo que está acá. También tiene la solución paso a paso, cuáles son los temas, las fórmulas que debo utilizar. Y voy a tener la solución a la izquierda, paso a paso. Y a la derecha voy a tener dos ejercicios propuestos que ustedes van a resolver en su casa, lo van a hacer con paciencia. Y son similares al que está a la izquierda. Y así van a ver varios ejercicios de acá hacia abajo. De tal manera que hay un ejercicio solucionado y dos propuestos similares. Seguimos bajando y vamos a encontrar un ejercicio resuelto a la izquierda y dos propuestos similares. Y al final van a encontrar las respuestas correctas a los ejercicios propuestos. Entonces, allí pueden darse ustedes cuenta si esa es la respuesta correcta a dicho ejercicio. Eso es importante para que ustedes empiecen desde ahora a prepararse para el examen. Bueno, vuelvo a reiterar, el examen es muy sencillo, ¿listo? Pero requiere compromiso de cada uno de ustedes, a voluntad de estudiar todos los días para poder llegar a ese objetivo que es pasar a la universidad, al programa que cada uno desea pasar. A ver, yo voy leyendo para qué me dicen. Bueno, Susana nos pregunta que si para el examen de admisión se puede llevar hoja con fórmulas y calculadora. Susana, al examen de admisión no se puede llevar calculadora, no se pueden llevar hojas de fórmulas, porque todo el examen se hace sin calculadora y sin fórmulas. Debes aprenderte las fórmulas que te van a reír en el examen de admisión. Listo, bueno, yo, alguien dice por aquí que escucha bajito, no sé si me están escuchando bien o si miramos nuevamente o estamos bien hasta ahora. Bueno, yo creo que ahí ya está. Entonces ya está claro cómo funciona entonces este simulacro que vamos a regalárselos a los que estén hasta el final de la transmisión. Se los vamos a enviar entonces al WhatsApp a quienes estén hasta el final. Listo, vamos entonces a continuar. Ah, bueno, ok, Melano dice que se escucha bien. Para que acercamos un poquito más para que... Listo, entonces ya sabemos qué vamos a trabajar. Vamos a recordar aquí rápidamente. Entonces, vamos a trabajar entonces. Primero, cuáles son los temas que debemos estudiar para prepararnos y estar en condiciones óptimas para el examen. ¿Cuáles son esos temas? Vamos a mirar entonces. Entonces, los temas son estos que tenemos acá. ¿Cuáles son los temas a estudiar para el examen de admisión? Tenemos dos componentes. Esto es lo primero que debemos saber. Voy a hacer una parte de acá. El examen de la Universidad de Antioquia va a ponerlo acá. Vamos a ponerlo en negro. El examen de la Universidad de Antioquia. Yo sé que algunos ya conocen el examen, ya lo han presentado, otros tienen idea, pero hay quienes no. Entonces, vamos a explicar el examen de qué consta. El examen tiene sólo dos componentes para todos los programas de la universidad, excepto música y teatro. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que yo me voy a presentar a Medicina, Licenciatura, a una Ingeniería, me van a preguntar sólo estos dos componentes. Ahora, si yo me voy a presentar a Música o a Teatro, el examen es diferente. Hay una prueba específica y eso es bajo otra modalidad. Pero al resto de los programas me van a preguntar dos componentes. Un componente que se llama Razonamiento Lógico. Y el otro componente se llama Competencia Lectora. ¿Sí? Entonces, me van a preguntar sólo estos dos. No me van a preguntar nada más. No me van a preguntar ni Química, ni Física, ni Biología. Absolutamente nada de eso. Solamente Razonamiento Lógico y Competencia Lectora. Ahora, ¿cuántas preguntas me van a hacer a mí de cada uno? O sea, ¿cuántas preguntas? Voy a ponerlo acá. Me van a hacer 40 preguntas de Razonamiento Lógico y me van a hacer 40 preguntas de Competencia Lectora. Cada una tiene el mismo porcentaje. Quiere decir que esto vale el 50% del examen y Competencia Lectora vale el 50% del examen. Ahora, el total de preguntas son 80. O sea, que son 80 preguntas. Esto debe ser claro. Me van a hacer 80 preguntas. ¿Cuánto tiempo me dan a mí para resolver esas 80 preguntas? Me van a dar 3 horas. ¿Cuántas son estas 3 horas en minutos? Son 180 minutos. Ahora, si sabemos que nos van a preguntar, nos van a poner 80 preguntas y debo resolverlas en 180 minutos. Quiere decir que cada pregunta yo la debo resolver en promedio en 2.5 minutos. Que cada pregunta yo debo resolverla en aproximadamente este tiempo. Entonces, a modo global, el examen tiene 80 preguntas, me dan 3 horas para resolverlas y en promedio 2.5 minutos debo yo demolarme por pregunta. Vuelvo y reitero. Competencia Lectora tiene un peso sobre el examen del 50% y Razonamiento Lógico del 50%. Entonces, es tan importante Razonamiento Lógico como Competencia Lectora. Bueno, a ver, yo miro qué preguntas tienen hasta el momento. Bueno. Ah, bueno, ok. Tienen preguntas adicionales, pero eso lo vamos a ir haciendo cada una de las sesiones. Vamos a ir mirando sus detallitos. Vamos a hablar de qué fórmulas son importantes. Entonces, hace unos días, a través del grupo de WhatsApp, regalamos un documento con algunas de las fórmulas importantes para el examen. Si no las tienen, ahorita las compartimos. No se preocupen por eso. Entonces, ya tenemos claro eso. El examen consta de estos dos componentes. No me van a preguntar nada más. Si yo me voy a presentar a Medicina, me preguntan esto. Si voy a presentarme a Ciencias Políticas, me van a preguntar lo mismo. Si me voy a presentar una licenciatura, me van a preguntar lo mismo. Entonces, recuerden que el examen consta solo de estos componentes. Bueno. Ahora. ¿Qué debo estudiar yo o qué es lo que recomendamos estudiar para que lleguen en óptimas condiciones al examen? Ahora vamos a mirar eso. Listo. Por aquí nos preguntan el promedio. Ahora les hablo un poquito sobre los puntajes de corte. No sé si alcancemos hoy a hablar sobre los puntajes de corte o lo hablamos en la siguiente sesión. Creería yo que en la siguiente sesión podemos desglosar bien lo de los puntajes de corte para que tengan claro cómo funciona y cuáles son esas fórmulas adicionales. Ahora. Entonces, veníamos mirando. Tenemos dos componentes. ¿Qué temas debemos estudiar para que lleguemos en óptimas condiciones para que podamos pasar a la carrera que queramos? Entonces, vamos a estudiar razonamiento lógico y competencia lectora. Cada uno de estos componentes tiene unos subtemas que recomendamos estudiar para que lleguen en óptimas condiciones. Entonces, uno de esos temas es proporcionalidad. Es proporcionalidad. Proporcionalidad tiene unos subtemas adicionales. ¿Qué tiene proporcionalidad? Tiene fracciones, tiene regla de tres simple, directa, inversa, compuesta, tiene proporciones. Hay unos subtemas que tiene cada uno de ellos para que lo tengan en cuenta. También está áreas y volúmenes. Es otro de los temas de razonamiento lógico. Lógica proposicional. Conjuntos. Progresiones. Técnicas de conteo. Probabilidad. Medidas estadísticas. Estadística descriptiva. Acertijos. Razonamiento abstracto. Razonamiento abstracto. Entonces, estos temas que acabo de listar son los temas que recomendamos estudiar para que lleguemos en óptimas condiciones al examen de admisión. ¿Sí? No se vayan a ir para el examen sin estudiarlo porque pues igual va a ser más complejo pasar si no estudian a que si hacen todo el proceso y lo estudian. Ahora, en competencia lectora, ¿yo qué debo estudiar? Debo estudiar situación comunicativa, coherencia y cohesión, tipologías textuales, estructuras textuales, categorías gramaticales, morfología, raíces grecolatinas, puntuación, campo semántico, figuras literarias. ¿Sí? Hay algunos de ellos que tienen unos subtemas, entonces aquí no los vamos a especificar, empezar a estudiar cada uno de ellos y lo puedan empezar a hacer. Ojalá desde hoy, porque si empezamos desde hoy, pues podemos competir muy bien en el examen de admisión. Ahora, una de las preguntas que de pronto tenemos o que tienen muchos, yo sé que algunos ya lo saben, otros no. Para quienes no lo saben y para quienes lo saben, vamos a recordar. Voy a volver por acá. Una pregunta importante es, ¿cuántas personas se presentan a la universidad? O sea, ¿cuántos aspirantes normalmente se presentan? Un aspirante es aquel que desea obtener un cupo en la universidad y que va y presenta el examen de admisión y compite con otras personas y los mejores son los admitidos. Entonces, a toda la universidad, pues el semestre pasado se presentaron alrededor de 27 mil. Hemos visto ocasiones donde llega hasta 50 mil aspirantes. ¿Qué estoy poniendo? Hasta donde hemos visto que ha llegado, ha llegado hasta 50 mil aspirantes, hasta más. Entonces, para que tengan eso en cuenta. En promedio, en promedio son admitidos 5 mil aspirantes. Hay semestres que admiten 4 mil 900, otros 6 mil y pico. Entonces, esto es un promedio, una oscilación. Ahí alrededor de eso vamos a encontrar. Quiere decir que normalmente en promedio pasa a la universidad el 10% de todos estos aspirantes, ya que 5 mil es el 10%. Eso es un promedio aproximado para que ustedes tengan en cuenta contra cuántas personas van a competir. Ahora, difiere mucho dependiendo de la carrera. Hay carreras que se presenta mucha gente. Por ejemplo, a medicina se han presentado hasta 10 mil. Si hablamos, pues, por ejemplo, de medicina. Y en promedio pasan 135 de estos 10 mil. Fíjense que es poquitas personas, pero se presentan muchos. Para poder obtener uno de esos cupos, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar estos temas de los que estábamos hablando ahorita. Hay que hacerlo paso a paso. Eso es muy importante. Bueno, por acá vamos a mirar a ver qué preguntas tienen por acá. Bueno, todavía no está la fecha del examen de admisión de este segundo semestre. El examen que se presenta ahorita, el segundo semestre, de obtener el cupo, iniciarían a estudiar a principios del próximo año. El examen aproximadamente es en octubre, no hay una fecha. Entonces, es para que estén pendientes de la página de la universidad. También a través del grupo de Escolaria. Nosotros, apenas salgan las fechas, pues, las compartimos a través del grupo, a través de nuestras redes sociales. Y ustedes pueden acceder a la información desde allí. Vamos a continuar, entonces. Bueno, entonces, una de las pruebas que tenemos, ya habíamos hablado de ello, es la prueba de razonamiento lógico. Esta prueba de razonamiento lógico considera cinco tipos de pensamientos. Están todos, vamos a poner por acá a ver los rayos, ¿sí? Vamos a tener que estudiar, entonces, el pensamiento numérico. Nos evalúan el pensamiento numérico, el pensamiento métrico, el pensamiento espacial, el variacional y el aleatorio. Ahora, ah, bueno, ¿y yo cómo estudio todo eso? Nos debemos devolver y revisar. Entonces, esto es lo que recomendamos. Vamos a estudiar todos estos componentes y así podemos estar en óptimas condiciones para poder resolver cualquier ejercicio tipo examen de admisión. Pero primero hay que conocer los temas y luego aplicarlos. Listo. Ahora, entonces, ya vimos, ya vimos cuáles son los temas. Vamos a poner aquí un chulito, un ok. Este ya está. ¿Cuáles son los temas que recomendamos que ustedes estudien para que lleguen en óptimas condiciones al examen de admisión? ¿Sí? Ahora, vamos a mirar cuáles son los niveles de dificultad asociados a las preguntas. Vamos a poner, vamos a mirar entonces este. Voy a ponerlo aquí en rojito porque vamos a empezar así. Vamos a mirar cuáles son estos niveles de dificultad. Vamos a mirar ahora eso. Entonces, los niveles de dificultad que están asociados al examen son tres. Esos niveles de dificultad son bajo, medio y alto. Quiere decir que las preguntas no tienen la misma dificultad, sino que están por niveles. Entonces, vamos a mirar cada una de ellas. A ver, vamos a poner, va a poner por acá. Lo voy a especificar y luego miramos un ejemplo de cada uno de ellos. Listo. Entonces, vamos a empezar primero por las preguntas de nivel bajo. Vamos a ponerlo por aquí en negrilla. ¿Cuáles son las características de las preguntas de nivel bajo? Entonces, la primera característica que tiene estas es que, vamos a ponerlo acá, toda la información me la dan de manera explícita. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Toda la información me la dan de manera explícita, ya sea en competencia lectora o en razonamiento lógico. Ahora, en razonamiento lógico, tenemos operaciones básicas. Tenemos operaciones básicas. Quiere decir que si me dan la información de manera explícita, yo puedo coger los datos de allí, hacer el cálculo y ya obtengo el resultado. Ahora, vamos a dejar este acá. Listo. ¿Cuál es la diferencia de una pregunta de nivel bajo con una pregunta de nivel medio? Vamos a poner aquí la pregunta de nivel medio. Una pregunta de nivel medio, ¿puede tener la información de manera explícita? Tanto como implícita. Voy a poner aquí para que ustedes vayan tomando apuntes. Quiere decir que yo debo, si me dan la información de manera implícita, yo debo deducir de allí qué es lo que necesito, extraer la información y luego utilizarla para resolver el ejercicio, ya sea en competencia lectora o en razonamiento lógico. Y en razonamiento lógico, pues ya habría combinación de operaciones. Ah, ¿cómo así? O sea, que aquí es más fácil. Sí, claro, las preguntas de nivel bajo son más sencillas. Mientras que las preguntas de nivel medio ya requieren un conocimiento un poquito más avanzado, porque aquí hay combinación de operación. Y además de esto, pues estarían las preguntas de nivel alto. ¿Cuál es la diferencia con las preguntas de nivel alto con las dos anteriores? Es que toda la información me la dan de manera implícita. ¿Sí? Esa es la primera característica, que toda la información es de manera implícita. Pero además de eso, me van a dar, o voy a tener que hacer un proceso más complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo mirar cuál es la ruta que debo tomar para resolver el ejercicio de manera correcta. También, en una pregunta de nivel alto, vamos a encontrar distractores. Distractores. ¿Dónde vamos a encontrar los distractores? Los podemos encontrar en el enunciado y los podemos encontrar en las opciones de respuesta. Entonces, la primera recomendación o el primer tip que vamos a darles esta noche es el siguiente. Ahora, este es para, lo pongo acá completo. ¿Cuál es el primer tip que vamos a tener en la noche? El primer tip que vamos a tener es que las preguntas de nivel bajo, muchas de ellas, no es necesario, por ejemplo, el razonamiento lógico, hacer un planteamiento de una ecuación. No es necesario. Pueden salir de manera rápida. Pero, pero, si yo no sé plantear para un ejercicio de nivel bajo, un proceso adecuado, una ecuación adecuada, pues cuando llegue a una pregunta de nivel medio, no voy a lograr hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es aprender a resolver preguntas de nivel bajo para ir subiendo el nivel y decir, bueno, ya pasé de preguntas de nivel bajo, yo creo que ya puedo resolver una de nivel medio y si ya puedo resolver una de nivel medio, voy a poder resolver una pregunta de nivel alto. Ahora, si yo no soy capaz de plantear para el nivel bajo, para hacer los otros niveles, se va a complicar. Entonces, el tip es que así sea una pregunta de nivel bajo, vamos a hacer un proceso mientras lo esté estudiando. Si estamos estudiando, vamos a hacer un proceso para resolver el ejercicio o el problema que me están dando. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso. Ahora, que no sea, que lo puedo hacer en la cabeza. Sí, pero plantéelo para que cuando llegue a uno de nivel medio y de nivel alto, pues vaya a ser fácil resolver. Bueno, a ver qué preguntas tienen por acá. ¿Hasta ahora todo va bien o tienen alguna pregunta? Bueno, yo creo que aquí me están viendo un poquito esto. Lo voy a bajar. Creo que ahí ya lo deben ver bien. preguntas hasta ahora. ¿Esto está claro? ¿O tienen alguna duda con respecto a los niveles de las preguntas del examen? Bueno, ahí creo que ya lo ven mejor. Cuéntenme entonces ahí. Yo voy leyendo lo que me vayan escribiendo con respecto al nivel de las preguntas. Primero estamos hablando del nivel de las preguntas del examen. Ya sabemos que hay tres niveles. De esos tres niveles tenemos bajo, medio y alto y vean que cada uno tiene características diferentes. Y el tip para esto es que debemos hacer un proceso para los de nivel bajo para que no vamos a tener dificultades cuando vamos incrementando el nivel a medio o alto. Listo. Scarlett, Susana, dice que está todo súper claro. Yo sé que tienen otras preguntas pero ahí Isaac tiene preguntas. Todo lo vamos a ir resolviendo lo vamos a ir resolviendo a medida que vamos trabajando en las sesiones en vivo. Vamos a continuar entonces. Vamos a volvernos acá. Entonces ya tenemos la primera, ya tenemos los niveles de dificultad los niveles de dificultad asociados. Entonces ya tenemos esto que no hay problema. Ahora vamos a mirar cómo identificarlos pues ya empezamos a ver una parte de cómo identificarlos que les dé el esquema pero ahorita vamos a ver unos ejércitos. Entonces esta parte cómo identificarlos pues ya sabemos que hay tres niveles y sabemos que se identifican sabiendo que los de nivel bajo tienen los de nivel bajo tienen entonces toda la información de manera explícita y son operaciones sencillas. En las de nivel medio me dan información de manera explícita o implícita y hay combinación de operaciones. pero en las de nivel alto voy a tener toda la información implícita además de eso voy a tener que plantear un proceso más complejo voy a tener distractores tanto en el enunciado como en las posibles opciones de respuesta y así vamos a identificar. Vamos a mirar entonces pongamos el chulito acá ahora vamos a mirar ejercicios ejemplo con cada nivel de dificultad así podemos aclarar un poquito más cómo funciona. y ya tenemos entonces el primer tip ya les di el primer tip para que ustedes puedan empezar a estudiar bueno entonces aquí vamos a identificar entonces los niveles de dificultad este es un ejemplo un ejemplo sencillo no vamos a resolver el ejercicio por ahora vamos a identificar entonces veamos que este ejemplo en este ejemplo me dan un rectángulo me dan un área sombreada y me dan las medidas me dicen que este es 4 me dicen que este es 3 me dicen que este es 5 y me dicen que la fracción del área sombreada del rectángulo es me están dando aquí toda la información necesaria para resolver el ejercicio entonces yo ahí no tengo que deducir nada ¿qué quiere decir? que aquí yo voy a utilizar operaciones básicas me están dando los datos requeridos para solucionarlo toda la información es de manera explícita ustedes lo ven ahí no hay problema y no hay distractores quiere decir que esta pregunta es una pregunta de nivel bajo sencillita no es completa entonces así podemos empezar a identificar es bueno que ustedes ahorita guarden el enlace igual se los vamos a compartir para que ustedes puedan repetir en la parte donde les quede no les quede tan claro puedan repetir y puedan como repetir cada información para que les quede todo súper claro Karin nos pregunta que si hay preguntas que valen más estamos hablando de exacto depende del nivel hay preguntas de nivel bajo, medio y alto vamos a continuar entonces esta es una pregunta de nivel medio me dicen ejemplo la secuencia A, B, 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 W, X, Y, Z, Z A, B, 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 W, X, Y, Z, Z se repite cíclicamente una y otra vez el término 4061 es hay que ver por ejemplo A es el primer término B es el segundo término B es el tercer término depende de esto necesitamos calcular el término 4061 si es la A si es la Z si es la X o si es la B fíjense que aquí fíjense que aquí los datos están explícitos porque me están dando la secuencia ¿si? me están dando la secuencia pero aquí yo debo combinar operaciones para resolver porque miren que es el término 4061 entonces yo debo identificar cuáles son las operaciones que debo hacer para resolver entonces vean que ya es un poco más complejo y toda la información aquí me la dan de manera una me la dan de manera explícita y otra implícita entonces aquí quedaría entonces claro esta parte ¿si? este es de nivel medio pero eso como lo vamos a identificar fácilmente hay que hacer y que hay que estudiar todos los días e ir identificando e ir trabajando tema a tema hay que ver cada uno de los temas para que sea más fácil de abordar ahorita miramos y les comparto entonces les podemos compartir los temas para que ustedes los tengan en documento en pdf y los puedan estudiar miremos este otro ejercicio que este es un ejercicio de nivel alto vamos a mirar que nos dice el ejercicio el área sombreada representa un lote que se va a dividir en parcelas para ser vendido un topógrafo ha escrito las siguientes coordenadas en kilómetros de la zona donde se encuentra ubicado el terreno el área del lote sombreado en kilómetros cuadrados es entonces me están preguntando el área sombreada en este caso esta que tenemos acá y me están dando las coordenadas fíjense que las coordenadas son estas 0,4 2,3 8,0 y 4,0 ahora para poder resolver este ejercicio yo tengo que pensar cuál es el proceso lógico para solucionarlo o sea qué es lo primero que debo hacer qué es lo primero que debo hacer luego qué proceso debo ir llevando y cómo llego hasta la solución entonces vean que aquí yo tengo que hacer un proceso ¿sí? un proceso lógico ahora los datos para poder hallar el área de esta figura que en este caso ustedes ven sería un trapecio los datos no son explícitos ¿sí? me están dando todo de manera implícita o sea que yo debo hacer cálculos para poder mirar los datos que necesito para hallar el área de la figura además eso tiene distractores en la información o sea que hay información allí que puede o no puede o puede no ser útil y además también van a encontrar distractores en las opciones de respuesta aquí no las pusimos porque no es necesario por ahora estamos identificando mirando cuáles son los niveles de dificultad fíjense que aquí es un poquito más complejo resolverlo por eso les decía desde el principio vamos a volvernos a cabo para resolver estos ejercicios de nivel bajo son sencillos pero debemos aprender a plantear el proceso lógico para resolverlo así sea muy sencillo o muchos se hacen en la cabeza para que cuando lleguemos a uno de nivel medio podamos lograrlo perfectamente y cuando estemos en uno de nivel alto ya vaya a ser un poco más sencillo bueno a ver por aquí nos están compartiendo José David había preguntado el puntaje de corte de una carrera específico y pues es de 85 bueno creo que es importante tener en cuenta me voy a devolver por acá lo que estábamos hablando ahorita el examen de admisión tiene una calificación que va de 0 de 0 a 100 este es el estándar o sea que va de 0 a 100 que quiere decir que la puntuación es de 0 a 100 cuando ustedes ven los puntajes de corte pues van a identificar un poquito más o menos que tan fuerte es la competencia no que tan difícil es el examen porque hay programas que tienen puntajes de corte más bajos otros más altos pero el puntaje refiere un poquito más a la competencia que tipo de personas se presentan contra quien voy a competir yo y como debo hacerlo creo que podríamos mirar eso antes de que finalicemos pero vamos a mirar entonces el documento para que ustedes puedan mirar los temas específicamente vamos a hablar de quien es la competencia quiero que me escriban allí quienes piensan ustedes que son su competencia voy a ir ilustrándolos primero uno de la competencia son los estudiantes del grado 11 que están en calendario ahorita los que van a presentar ahorita el examen a fin de año que están en 11 pueden presentar el examen ya que van a presentar las pruebas AVER-11 ahorita en agosto entonces como van a presentar las pruebas pueden presentar el examen recuerden que el resultado de las pruebas AVER-11 no afecta en nada el examen de admisión de la universidad la admisión a la universidad es únicamente a través del examen de admisión pero un requisito para poder presentar el examen de admisión es haber presentado las pruebas AVER-11 para poder presentar el examen ¿Listo? ¿Quién es otra competencia? los que ya se graduaron los bachilleres que se van a presentar los bachilleres quienes ya salieron del colegio no han presentado el examen apenas se van a presentar hay otra competencia y son las personas ya sean que estén en el grado 11 o que sean bachilleres o que ya hayan presentado el examen que están haciendo un preparatorio entonces aquí empieza a dificultarse a subir un poquito el nivel del examen ¿por qué? no el examen sino los puntajes porque las personas que se están preparando para el examen que están viendo los temas que tienen un apoyo que presentan simulacros los cuales son evaluados y revisados punto a punto para poder ir rectificando pues ya van teniendo mayores posibilidades de obtener un cupo en esa carrera que quiere cada uno otra de las competencias son los estudiantes universitarios vamos a poner aquí estudiantes universitarios ¿cómo así? ¿sabe que si hay un estudiante en la universidad de Antioquia que quiere presentar el examen y que está por ahí no sé en tercer semestre de vivir puede presentar el examen de admisión sí entonces no solamente los estudiantes de la universidad de Antioquia también lo pueden presentar estudiantes de la universidad nacional del Jaime Sasa Cadavid del ITM de cualquier universidad ¿sí? de cualquiera no necesariamente solo de Medellín sino que puede ser universidades de Cali de Bogotá hay gente que viene de diferentes partes del país a presentar el examen entonces estos estudiantes hacen también que los puntajes sean bastante altos ¿ves? recomendación aquí en estas dos partes es donde vamos a encontrar una competencia fuerte hay estudiantes del grado 11 y bachilleres que son muy buenos pero si no conocen el examen se va a dificultar ahora hay estudiantes del grado 11 que se están preparando y bachilleres que se están preparando como estudiantes que se están preparando entonces quiere decir que esa preparación pues va a ayudar un poquito más ahorita les comparto entonces este documento para que ustedes lo puedan tener preguntas hasta el momento ¿todo claro? a ver veamos que vámonos entonces al espacio viremos antes de eso a ver si yo puedo ingresar por acá en un momento por favor ingreso vamos a ingresar por acá vamos a ingresar por acá y les digo donde pueden descargar el contenido entonces esta es la página escolaria la página oficial escolaria pero ustedes pueden ingresar a la página tranquilamente yo creo que ahorita la podemos compartir a través del chat entonces ustedes pueden ingresar aquí a alguno de los cursos ya sea que entren al preuniversitario presencial al virtual o al premédico allí van a encontrar o al de la nacional si se van a presentar al de la nacional los que no han presentado el ICFES al del ICFES bueno van a entrar aquí entonces al de la universidad de Antioquia pues aquí tenemos el la página del preuniversitario y ustedes ven aquí pues aquí están pues como los los planes detallados para los cursos que empiezan ahorita este próximo mes y ustedes pueden venir aquí descargar el plan de estudio donde dice a ver yo lo señalo acá donde dice ver plan de estudio ustedes lo van a ver acá abajo vamos a darle click allí y vamos a descargar aquí lo descargué y ya se nos abrió entonces en este documento quienes no lo apuntaron todo detalladito ustedes pueden bajar a ver yo le pongo un poquito más de zoom en este documento ustedes van a ir bajando de espacio aquí hay una descripción pues como general del curso esto es lo que incluye el curso sea que sea que ustedes quieran prepararse o no aquí van a encontrar el temario que recomendamos estudiar entonces van a tener todo el temario de competencia lectora esto fue lo que les expliqué ahorita entonces la situación comunicativa coherencia cohesión tipologías textuales categorías gramaticales morfología raíz griecolatina aquí están los temas que recomendamos que ustedes estudien en razonamiento lógico pues también van a tener los temas proporcionalidad ustedes pueden descargar el documento así lo van a tener y van a tener cada uno de los temas detalladitos cada uno de los temas detalladitos para que ustedes puedan empezar a estudiar gracias